No voy a dar la vuelta al otro lado Porque tengo que hacer todo con Tepi Así que vamos a seguir hasta el árbol Total, ya iremos de nuevo a esa parte Así que no nos preocupa Tiro-ri Pip, 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 catito Pip, 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 pip ¿Hay guayas de Chocobo en este lado? No lo sé Vamos a mirar El cat es verso El cat es verso Pero no te metas con ella que te revienta Gato, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces, gatito? Yo solo me meto contigo No Lo intentas, que no es lo mismo Espería futura ¿Qué haces, gatito?, ¿qué haces? No 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 parece que haya huella, se chocó con este lado. No, ni siquiera me ha dolido. Es como un espejo. Decías que la barrera se mantiene con el poder de un espíritu de invocación. Qué pasada, ¿y cómo podemos romperla? Hay que pedirle al espíritu de invocación que regrese. Los invocadores tenemos este cuerno en la frente para poder comprender a los animales y a los espíritus. Con el cuerno los llamamos. Ahora veréis. ¡A la Malikú! ¡A la Maliká! Recibe el resplandor de nuestros corazones. Espíritu estelar, responda a nuestra llamada. Donde quiera que estés. Rubi. Estaba precisamente pensando en Rubi por lo del espejo. Ya está, podemos seguir adelante. Gracias. ¿Las palabras que has recitado son un hechizo para romper la barrera? No, qué va. A los espíritus de invocación los llamamos concentrando los sentimientos en el cuerno. Entonces el ala Malikú o ala Maliká... Es para hacerlo un poco más emocionante. Verdad, es más largo, pero como me ha dicho, si quieres que os regrese a Flor Rápido lo he acortado. Yo no he oído nada. ¡En marcha! Pobre. ¡Pobre! La princesa puede usar espíritus de invocación, pero no entiende por qué no los escucha. Vale. A ver, en teoría, lo he enseñado todo. Tú eres la que puede aprenderse a Rubi. Vale. ¡Avancemos! O he tenido mucha suerte, o ahí no salen bichos. Moguret, entregarle la carta a Moki. Una carta de Momo. Gracias, Cupo. A la lea de los magos negros ha llegado un niño llamado Franca, Cupo. Tiene una mirada muy triste, Cupo. Yo diría que tiene una dura misión que cumplir, Cupo. Quería darle ánimos, pero me ha dado vergüenza y no he dicho nada, Cupo. Franca, te deseo toda la suerte del mundo, Cupo. ¿Por qué tendrá la mirada triste, Cupo? ¿Cuál será la misión que debe cumplir, Cupo? No nos da cartas, vamos a usar la tienda de Lona. Creo que ya estoy curada, pero... De verdad. ¡Guardamos! Bajemos al árbol tenebroso. Un lugar tan extraño. ¿Quién lo habrá construido? Por aquí, por aquí. Oye, ¿estás bien? ¿Cómo es que todos os las apañáis también por estas raíces tan angostas? Tienes poca confianza en ti mismo, ¿eh? ¡Bajo en la puta! ¿Qué ha sido eso? ¿Cojones? Esto puede ser peligroso. ¿Y si nos esperas aquí? ¿Qué ha sido eso? ¿Quién ha sido el cabrón C de que ha gastado una carta? Eso sí ha sonado. No, no. Yo quiero llegar hasta el final. Tengo que hacerlo. Eso sí ha sonado. Sí, sí. Está bien, pero no te separes de mí, ¿eh? Vale. Estúpida, ¿qué clase de lugar es este? No sé. Es la primera vez que traspaso la barrera. Parece un lugar muy antiguo. ¡Oh! Voy a subir. Galletín. Tranquila, no te preocupes. ¡Oh! Ahí viene de vuelta. Parece seguro. Voy a bajar hasta el fondo. Si no hay peligroso, os llamo y venís, ¿vale? Yo voy contigo. Yo también. Yo. Está bien. Vamos todos juntos. No sé lo que ha sido. El mosquito no ha sido. ¿Alguien ha gastado una carta de Strip Loots? Porque no me lo pone, ¿eh? ¿Ha sido del juego? Ah... Eso tiene pinta de ser un cofre, ¿verdad? ¿Cómo se llama ese cofre? Apretarlo. Así. Vale. Vale. Vamos a probar las invocaciones nuevas. Tenemos a Rubi que nos hace espejo a todo el mundo. Árbol mutante. Tú tienes a Alamu todavía, ¿no? O haz un libra por ahí. Resplandor de Rubi. Mira lo que mano. Nos pone espejo. Esto hace que devolvamos los ataques mágicos. Tengo antipiedra. Ódete. Invocar. A este ya lo hemos invocado. Vamos a invocar a Fénix. ¿Qué? Si no me equivoco, a nosotros nos cura y a él le hace daño. ¿Qué es el ser? Árbol mutante. Es un ser de piedra. Vulnerable a fuego. Creo que no va a llegar a Fénix. ¿Se ha mutado a sí mismo? No, casi. Se lo cargará a Vivi. Se lo cargó. Vale. Otro olivino. Sigamos avanzando. Otro cofre. Ultrapati. El árbol otra vez. Vale, a ver. Quiero ver la invocación. Invocar. Fuego. Fuego. Y vida a los aliados que estén K. O sea, es como una panacea para nosotros. Una panacea, no sé. Panacea. Porque se dice panacea. Pero no es una panacea. Es una cola de fénix. ¿No se dice panacea? No sé, cabacea. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿No? Estoy invocando a los bichos porque me dan un logro por cada invocación, ¿vale? Y no pegaría directamente y ya está, que vamos más rápido. A ver, quiero su cofre. Por aquí. Ah, hay otro ahí. ¿Flauta de la amia? ¿Flauta de la amia? ¿Por qué no tengo la flauta de elfo del... Puto ogre de los cojones. Me di ahora robando, joder. Con una panacea. Ahora no sé si es panacea o panacea. ¡Ojo! Ojo. Ojo. ¡Ojo! 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 estáis todos? Bienvenidos todos los que venís de parte de Farrell. Bienveniditos todos. Qué mamá. Mierda. Tengo uno múltiplo de cinco. Mierda. Es mi Final Fantasy preferido. Qué menos. Estáis ya en las minas. Estáis ya en las minas. Bueno, todavía te queda. Todavía te queda, sí. Está bien, está bien. No, pero estás bastante avanzadito ya. Muchas gracias por esa raid. Bienvenidísimos todos. Nos han matado a Payasin. Payasin. Pobrecí. Ay, mi Garnet. Lo amo. Pues no le mires el nombre. No le mires el nombre. No le mires el nombre. No te recomiendo mirarle el nombre. Ay, hasta ahora parecía un lugar medio muerto, pero... Ahora da una impresión totalmente diferente. La canción de Garnet me pone los pelos de punta siempre. La de Melodies of Lies es preciosa. Una pedazo de canción. Increíble. Es un resplandor que impide ver el fondo. ¿Y qué tal ha ido el directo, Farrell? ¿Todo genial? ¡Holly cats! ¿Y si bajamos? Estupendo. Ha sonado como un sonido de monstruo raro. Sí, ¿has sido tú? Oye, Garetín, mira esto. ¿Qué será? Me has asustado. Si has sido tú, me has asustado. O sea, si tu objetivo era asustarme, lo has conseguido. Había olvidado lo maravilloso que es el Resident Evil 4. El Resident Evil 4 todavía es bueno. Lo que pasa que es el cambio, ¿no? Es... Vienes del 1, 2 y 3, que son modo tanque, cambios de cámara, full puffles, y tal. Y de repente llegas al 4, que ya es un cambio a más acción, siga habiendo puffles, pero más acción, y con un control ya de tercera persona, que sigue siendo... Los otros siguen siendo tercera persona, pero ya distinto. Ya no es un control tanque tan... tan abrupto, vamos a decir, ¿sabes? Pero el 4 sigue siendo bueno. Fue el principio del fin. Sí, fue el principio del fin. El 5 todavía se salva, para mí, todavía se salva, pero el 6 es un despropósito total y absoluto. Sobre todo, como se despeina con todo lo que hace. ¿Qué champús hará? A lo mejor si subimos, se mueve. Cuando he subido yo, no se ha movido. ¿Ha subido? Pues entonces, ¿por qué no subimos todos? El 5 en cooperativo aún no está gracioso. Sí, el 5 en cooperativo todavía lo disfrutas más, porque al final estás jugando con alguien. Pero el 6, el 6 no merece... el 6 no debería existir. Lo que hicieron con Resident Evil 6 fue un despropósito total y absoluto. Parece que ha reaccionado al subir yo. ¿Será que le gustan los chicos guapos? Y bajamos. Por el tronco del árbol misterioso. Opino lo mismo que tú con el 6. Cuando han empezado a moverse, me ha pillado desprevenido, pero ahora ni se nota la resistencia del aire. A lo mejor este polvo brillante nos tiene aislados. ¡Vale a los monstruos! ¡Oh, hola, Genwit! Muchísimas gracias por ese follow. Bienvenido, ¿qué tal estás? ¿Estás bien para cagarte? Sí. ¿Qué habrá ahí abajo? ¿Quién sabe? Tengo una idea, quizá Moguse para algo. Buenas tardes. ¿Cómo se encuentra la señora? ¿Moguse, prefieres algo aquí dentro del árbol Lifa? Me niego a decir esa I, ¿vale? Es una L. Siempre ha sido una L. Buen trabajo, Legend. ¿Vienes con la RID de Farrell? Maravilloso. Bienvenido seas o bienvenida. El otro día me preguntaba si veremos los remakes del Resi 5 y 6. El remake del 4 ya me parece demasiado. Yo creo que el 4 es un juego que no ha envejecido mal. Hacer un VR del 4 me parece una locura, en plan mal, pero bueno. Y remake, yo creo que tendrían que hacer el del Cod Verónica y parar. Porque el 5 y el 6 no necesitan. El Cod Verónica sí que necesita un remake. Me ha gustado la RIDs. Bienvenido, soy un joven follow de 28 años. Pues bienvenido seas, Legend. Muchísimas gracias por ese follow y espero que disfrutes del stream. De este y que hayas disfrutado por supuesto del de Farrell antes. de repente hablamos Moguri. Gracias. Oye, ¿qué te ha dicho Magu? Dice que siente la presencia de muchos seres vivos en el fondo. Los Moguris son duendecillos y pueden sentir esas cosas, pero dice que en este lugar le resulta mucho más fácil. ¿Habrá aliados de Kuha? Lo que yo quiero saber es que tiene que ver Kuha con la niebla. Me acerque algo. El Kot Verónica necesita un remake y necesita llegar a mucha más gente porque no llegó a todo el mundo y es un juegazo el Kot Verónica. Es que es brutal. Legend, muchísimas gracias por ese gosteillo. ¿Les puedo hacer? No puedo hacerles... No puedo hacerles un Lázaro a todos. Eso estaría demasiado roto. Vale, uno menos. ¡Ha fallado! ¡Qué cabrón! ¡Ha fallado! Eso no ha fallado. ¡No falles! Vamos a pegar al otro por si acaso. Ojo, ya está el trailer sobre Jill. Ojalá el trailer sobre Jill te diga que está enamorada de Wesker. Voy a ir a verla al cine. Voy a salir del cine muy enfadada. Va a ser un despropósito de película. Pero voy a ir a verla. No se dejen de hacer parece que aquí hay muchos monstruos que casi no se ven en el mundo exterior. A lo mejor es por la influencia de la niebla. No sé, en el Bosque Maldito y en el Pasaje de Gargant también había monstruos típicos de la niebla. Pero, si la niebla se origina en el árbol lifa ¿por qué solo hay en vuestro continente? Es verdad, deben de llevarla allí de alguna manera. ¿Pero con qué fin? Galletín. Oye, ¿te pasa algo, Franca? Esto no lo recordaba. ¿Qué te pasa, Franca? Estás muy pensativo. Es que estaba pensando en la niebla. ¿Te acuerdas de la fábrica que vimos en la aldea Dalí? Donde fabricaban magos negros. ¿Magos negros? ¿Qué es eso? Te parecen mucho a Franca. ¡Para cagarte! Lo siento, yo no quería... No te preocupes, ya me he acostumbrado a la idea de que a mí también me fabricaron. Franca. Pobrecito. ¡Hola, Gesty! ¿Cómo estás? Lo que importa es que en aquella fábrica había mucha niebla. Es verdad, la metían en una máquina enorme. Sí, y de ahí salían unas cosas que parecían huevos. Estoy segura de que hay alguna relación entre la niebla, Kuja y los magos negros. Contra todo pronóstico, me ha gustado. Esos que no han dicho que está saliendo con Wesker. Todo esto suena muy complicado. ¡Otro monstruo! ¡Exacto! Otro dragón zombie. Resucitemos al dragón zombie. Porque todo el mundo sabe que resucitar a un zombie mata al zombie. Pues ya está. Por fin se ve el fondo. Esto es profundísimo. No sabemos qué nos espera abajo, pero hay una sola manera de averiguarlo. Jesús. Jesús. ¡Franca, ven conmigo! Vale, hay un cofre ahí abajo. ¿O es que piensas dejar a una chica guapa sola ante el peligro? Con cuidado, no sabemos qué puede haber por ahí. Oye, Galletín. No se ven por ninguna parte los seres vivos de los que hablaba Mogu. Pero a que tú también sientes su presencia. Se nota en el aire. Tienes razón, aquí hay algo. Mal rollo de sitio. No recordaba que fuera tan espeluznante. ¿Qué será esto? Por una parte parece un árbol, pero por la otra parece una máquina. ¿Una máquina? ¿Qué le ves tú de máquina? Pues seguro que no parece un árbol común y corriente. Eso es cierto. ¿Dónde se ha visto un árbol que sea así por dentro? Vamos a coger esto. Es un elixir. Maravilloso. Hay algo por aquí detrás. Sí. Una casaca. A ver. Una casaca. Una casaca. Habilidad arriba. ¿Tú no? Tampoco. Y tú tampoco. Vale, perfecto. Va, ponte la casaca. Coño. Que me muero. Ah, debería quitarme el matapájaros. Ponerme el matazombis. Y ahora la habilidad arriba. La habilidad arriba. Ah, no. 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 Me gusta, protege con una fuerza invisible. La piedra la podemos solucionar. El paro no. Al fondo se ve un agua resplandeciente. Emito una luz tan bonita. ¿La niebla proviene de esa agua? Si el árbol lifa es el origen de la niebla, a lo mejor... Mou tiene miedo. Sé que esa agua brillante está viva, con lo bonita que es. Ayatín, ¿quieres contemplarla conmigo? ¿De verdad? Entonces ven aquí a mi Vera. No hace falta. Si desde aquí ya se ve bien. No, tienes que ser más romántico. ¿Qué? Es muy pasiva o agresiva. Estúpida, si no estás mirando. Es que me he quedado embelesada con tu perfil iluminado por este resplandor. Ay. Empiezo a entender cómo se siente para cagarte. A partir de ahora me reprimiré un poco. ¿Se mueve? ¿Serán imaginaciones mías? Aquí no está Kujan y ninguno de sus aliados. O a lo mejor para encontrarles tenemos que bajar hasta el fondo. ¿Estará ahí la presencia que se... ¡Valletín! ¿Qué pasa? Es Moogu, es Moogu. Dice que viene algo de arriba. ¿De arriba? ¡Para cagarte! ¡Ven aquí! ¡Ay! ¡Para cagarte! ¿Estás bien? Lo siento, es que me ha asustado. ¿Qué ha pasado? ¡Por aquí! ¡Ey! ¡Vosotros! Vamos nosotros también. ¿Puedes levantarte? Sí, vamos. Mira, la pared se mueve. Es verdad, es como si estuviera viva. ¡Estúpida, Franca! ¡Falletín! 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 La pared se mueve como si la tierra. ¡Y cada vez más rápido! ¡Uh! ¿Qué ha sido esto? ¿Qué ha sido eso? Hola, señor árbol. He venido con Farrelín Alifranca. ¿Para qué? ¿Por qué tanto trabajo? Para envolver el otro continente en la niebla que estimula el estinto de lucha. Así se logra que los líderes del otro continente se trencen en guerras interminables y terminen destruyendo su propia civilización. Kuja solo utilizó la niebla con otro Zin. ¿Con otro Zin? ¿Qué hizo Kuja? Kuja utilizó la niebla para fabricar armas. Sí, armas como tú. Javi, te va a frayar. Javi, este tío me cae mal. ¿Puedo darle? Espera, estúpida. ¿Tú? ¿De qué armas hablas? Kuja les llama magos negros. Son seres oscuros producto de la niebla. ¿Entonces lo que hacían en la fábrica de la aldea Dalí? Si me derrotáis, desaparecerá la niebla. Sin niebla no serán creados más muñecos arma como ese. Responde, muñeco. ¿Vas a renegar de tu propio origen? No le hables así. No dejaré que fabriquen más, Franca. No permitiré que fabriquen más máquinas de matar. Bien dicho, Franca. No entiendo muy bien de qué va, pero ¿puedo pegarle? ¡Qué agresividad, chaval! Este boss me traumatizó por los estados que mete. Javi, este boss, yo de pequeña, era incapaz de matarlo. Porque le tiraba el fénix, se envolvía en llamas y te pegaba más fuerte. Porque era un árbol. Y yo decía, árbol, fuego, quemar. Pues no. Porque no es un árbol. A por él con todas nuestras fuerzas. Así Kuja tendrá que venir a ver qué ha pasado. Tengo una responsabilidad de mil años. Hay un fin, pero todavía no ha llegado. La niebla debe seguir fluyendo. Jamás me derrotaréis. ¿Es un árbol antifuego? No, el caso es que no es un puto árbol. El caso es que no es un árbol. Es un puto no muerto. Es un zombie. ¿Y qué se le hace a los zombies? No, no, Dream se llama, hijo puta. Muerte de nivel 5. No, 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 no. ¿Qué tal? No, me cago en la puta. Hijo de perra. Maldita sea. Que el único que no tendría que morir todo el rato. Tiene el nivel. Es múltiplo de 5. Me cago en la mar. Qué desgracia. Róbale. Róbale directamente. Dame cosas. ¿Qué le tengo que robar a este señor? Tírale riñoneras. Bastón de roble. Eso ya lo tengo. Eso no lo quiero. Gracias. No tengo prisa todavía, ¿verdad? Estaría bien tener prisa. Estaría bien. Mira, lluvia de hojas. ¿Por qué es un árbol? Porque es un bicho tipo planta. Pues a los tipo planta les tiras... Les tiras fuego. ¿Sabes qué pasa cuando le tiras fuego a este cabrón? Que se envuelven llamas y te lanza una lluvia de hojas envuelta en llamas. Y te hace más daño. Oh puta. Tiene una casaca. Tiene un traje de mago. Tengo una casaca que la lleva yitamos. Tengo trajes de mago. Vale, pues lo matamos. Ala, que te jodan. A los zombies, ¿qué se les hace? Se les tira a Lázaro. Y se mueren solitos. Ya está. A tomar por culo al jefe. ¿Habéis visto? Súper fácil. Ya está. No hay más. No hay más. ¿Murió? Le tiras un Lázaro y a tomar por culo. Salgamos de aquí mientras podamos. A correr. Mira cómo desaparece la niebla. Malditos moncos, tío. Hola, Petit. Ha desaparecido en la niebla. Yo de Pablo reniego. No pienso jugar más con él a nada. Pero bueno. Qué gratuito todo. El cielo se ha despejado. Qué bonito se ve el árbol lifa. ¿También se habrá despejado el continente de la niebla? Creo que sí. Porque hemos cerrado el grifo. A ver qué hará ahora Cuja. Cuánto odio. Cuánto drama. Tenéis el emote de drama, os recuerdo. ¿Franca? ¿Cayetín? ¿Habré hecho mal? Cuando he oído para qué habíamos sido creados los magos negros, he pensado que en ese mismo momento estaban fabricando a otros como yo solo para ir a la guerra. No he podido soportar la idea. Pero ahora, con lo que hemos hecho, ya no nacerán más magos negros. Seguramente los otros magos negros se enfadarán conmigo. ¡Claro que no! Escucha. No debes mentirte a ti mismo. Seguro que tus compañeros no esperan eso de ti. ¿Tú crees? ¿Crees que lo entenderán? Son tus amigos, ¿no? Pues entonces no te preocupes. ¿Eh? ¿Qué pasa, Mogu? Moncho. Estúpida. ¿Qué haces por aquí? ¿Pasa algo? Ajá, ajá. No puede ser. Vale, iré enseguida. Yo iré primero y avisaré a los demás, kupó. Ayetín, vosotros vais a esperar a Kuha aquí, ¿verdad? Yo tengo que volver a la aldea. Espera, estúpida. ¿Qué pasa? Han robado el tesoro de la aldea. Ayetín. Iremos contigo. Os lo agradezco, pero... ¿Y Kuha? Madan Sari no está muy lejos. Kuha puede esperar. Ella nos ha ayudado. Pues nosotros le ayudamos a ella. Vamos a guardar. Maldita sea, galletín sube al nivel 36. Eso de muerte múltiplo de 5 va mal, ¿eh? Va muy mal. No puede ser. Me toca marchar. Mucha suerte. Ánimo en el gimnasio, Javi. Vas para allí, ¿no? 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 Sí, vas a sufrir. Dale al cardio a tope. Bueno. Os recuerdo que si gastáis cartas, os voy a devolver cartas a todos los que las hayáis gastado, aunque suenen, ¿vale? Porque hay algunas que no sé por qué no suenan. Tendré que mirarlo. Te pido dos moncos, tío. Me tapo una nariz. Este chico se nos va a poner más fuerte que el Listerine morado. Hostia. Hostia. El Listerine morado, chaval. Yo a estos bichos no tardaba tanto en matarlos. Voy a agarrarte, Gali. ¡Oh! Vale. 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 Le hechazo a la 100% creciendo. Me encanta. Ha sido bueno. Ha sido bueno. ¡Es una trate de magos! ¡Suscríbete! ¡Vamos a hacer necesidades! ¡Gracias! ¡Oh, de hecho! ¡Esta trate de magos! ¡Nos os recibí! ¡Que ssü! ¡Si, ya lo teníamos! Nada. No hacía falta robar. ¡Había una tratea de magos! ¡Shh! ¡Había una tratea de magos! ¡Kidip! ¡Qué es lo que nos damos! ¡Qué pesado! Ay, hambre. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasa?